¡Largaron el premio Stripe Zone! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la volantilidad por dentro el 2, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 5, el 6, a la cuarta ubicación, viene corriendo por el centro de la pista el 12, más abierto lo viene haciendo el 11, este viene presa yendo al 14, gana terreno por el centro de la pista el 10 y por dentro el 3. Pasan la señal indicatoria de los mil metros, no hay variante siempre como puntero el 2 en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el 12, se viene arrimando por el centro de la pista abierto el 6, más abierto lo viene haciendo el 11, gana terreno el 5, más abierto el 13, luego viene corriendo por dentro el 3, a dos cuerpos lo viene haciendo el 7, por el centro de la pista el 4, pasan la señal indicatoria de los 700 metros, con lucha en la verantera. Por dentro el 2, abierto el 12, se filtra por el centro de la pista, ajustado el 5, gana terreno por el centro de la pista el 13, a dos cuerpos viene corriendo el 4, por dentro el 3, desde el fondo lo viene haciendo el 11, el 8, enfrentan la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tirobrecho final. Lo hace en estos instantes con lucha en la verantera, por el centro de la pista el 5, por dentro el 2, el larga carga viene atropellando por el lado, el 3 de la pista el 4. Últimos 200 metros para el disco, se trenza la lucha, cabeza, cabeza abierto levemente el 4, por dentro se resiste el 5, varios cuerpos el 12, último 50 metros para el disco, 4, pequeña ventaja sobre el número 5, pocos metros para el disco, abierto el 4, saca ventaja sobre el 5, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!